Ernesto, ¿es castigado? ¡Noooo! ¡Noooo! Ernesto lleva cerveza a la escuela barra castigado. Solicitado por The Unstoppable Brandon Ochoa King Youtuber. Hola, ¿papá? ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí. ¿Puedo beber cerveza? Quiero beber Coors Lict. No Ernesto, mi papá es un perdedor. No me deja beber cerveza Coors Lict. Siempre quise beber Coors. Voy a traer tres botellas de cerveza y ponerlas en mi mochila, para poder llevarlas allí más fácilmente. Adiós, papá. Voy a la escuela. Espero obtener buenas calificaciones. Adiós. ¡Vámonos de fiesta, Factory! Pero lleva mucho botiquín. Porque mucha gente cae ahí. Ponte ahora tu mejor skin. ¡Cuidado ahí, ya no es what! ¡En nuestro equipo hay un re... Scott, ¿quieres beber cerveza? No. No queer beaver cerveza. ¿Eres un idiota patético que es inútil? Más cerveza para mí. Ernesto, estás bebiendo cerveza en clase. No. Ernesto, el consumo de alcohol por parte de menores de edad es ilegal. Vaya a la oficina del director ahora mismo. No me deja beber cerveza Co... ¡Eso no es nada de justo! Ernesto, si Luna me envió un mensaje de texto Luna me dijo que te portaste mal y beber cerveza en clase. Eres castigado por 1058402840401876648 años. hua 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 hu ¡Suscríbete al canal!